Hola Coloristas Lovers, ¿qué tal están? Espero que estén muy muy bien. Y el día de hoy les traigo un nuevo vídeo y quería anunciarles que, bueno, esto ocurrió hace muchos meses, como en junio o julio, no, parece que fue en julio, que llegó una nueva integrante y olvidé hacer un vídeo de bienvenida, por lo que ahora le daremos la bienvenida atrasaba a Isara Conejita, cual, taran, aquí está, está súper bonita, seguro, y quienes se fijaron muy bien en el vídeo en que mostraba mi colección de duendes mágicos y los animalitos del bosque encantado, pues ahí mostraba a Isara, y bueno, se la compré a una de mis amigas que la estaba vendiendo, así que como llevaba tanto tiempo buscándola y ahora la había encontrado, me dije, bueno, obviamente no iba a desperdiciar la oportunidad y me la compré, tal y como pueden ver, es súper bella, es súper bonita, aquí tiene este cintillo con mollito rosado pastel, orejitas que son súper peluditas y súper suaves, esta polerita con rayas, rayas como rosada, con rayas rosadas y blancas, el rosado es como el rosado del helado de canela, no sé si es que en sus países igual es rosado, pero en el mío es rosado, tiene un, tiene este tutú rosadito, tiene unas panties con el mismo diseño de su polera y sus zapatitos rosados y tiene colitas de pompón, por todo, y bueno, esta es Isara, no tiene tantos brillitos en la nariz porque la compré a usada, pero bueno, aquí esta cosa y le quería sacar unas cuantas fotos después y bueno, en mi Instagram le había tomado una foto y resulta que no la subí a mi cuenta, bueno, la subí en mis historias, por lo menos la guardé en no sé qué cosa, pero había puesto unas cosas algo de portadas, o así, y ahí la guardé, por lo que sigue estando allí de hecho, les quería contar que me puse en un grupo de Instagram de información de los nuevos duendes mágicos, donde están varios canales que suben información, se supone que en una semana más empiezan a filtrarse los nuevos duendes, yo estoy súper emocionada por eso, ya, ya quiero que lleguen eso sí, bueno, yo guardo mis duendes mágicos aquí, están todos desordenados, por lo que no hay tanta espacio y bueno, está este colchón, bueno, esta cosa, un bolso vacío, esta frazada, un happy napper y una mochila que igual ocupan harto espacio y ya están empezando a chocar con mis polerones los duendes, como pueden ver, bueno, sí pueden estar sentados, pero no quedan tan bien, están muy desordenados así que, bueno, por aquí tengo unos cubículos, donde pensaba guardar algunos duendes o incluso, yo los quería poner por esta parte de aquí, pero no, no me cabían todos así que ahí van a quedar, ahí voy a quedar en el armario bueno, Isa, ¿quieres decir algo a los suscriptores? Hola, yo soy Isa la Conejita, de la segunda colección que salió del Bosque Encantado soy de un especial de Pascua, donde salí solo yo y Benjamín fui alguien muy difícil de conseguir para Colorito bueno, sí, fue súper difícil llevaba mucho tiempo buscándola desde que supe que ella existía me vamos a buscarla y no, no la he encontrado bueno, con ella solo me faltarían dos personajes del Bosque Encantado, los cuales son Laura y Camila me gustaría comprarme a Laura, esa es la que tiene el uniforme de colegio porque mi opinión es súper bonita y no lo sé, me encantaría comprármela así o si, bueno, dijeron que luego sacarían una nueva colección y si viene más bonita, entonces me la compraré mientras que Camila no ha aparecido en ninguna parte así es, Isa es muy difícil de conseguir Colorito dice que solo la vi una vez y después no la volvió a ver sí, además que nunca estaba en las tiendas solo encontró una imagen suya en Google bueno, por si no saben quién es Camila le dejaremos una imagen a continuación no se olviden darle like, comentar y suscribirse al canal bueno voy a subir un video cuando va a durar un segundo y no voy a mostrar nada en ese video y bueno ahí en los comentarios pueden dejar retos cuando suba ese video y no lo sé me encantaría hacer un video de retos pero nunca nadie deja una vez hice una cosa de retos en mi Instagram y dejaron muy pocas personas así que, bueno aquí tampoco tantas personas bueno, igual menos de la mitad de mis suscriptores de mis videos pero igual aquí os voy a subir ese video para que puedan dejar los retos y les voy a mostrar todo que le hice a Isa bueno nos vemos en un próximo video adiós vamos a ver vamos a ver vamos a ver